El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha precisado este jueves que su recomendación a los vecinos de los distritos del sur con mayor incidencia de casos no es que no salgan de casa, sino que salgan cuando sea imprescindible, y agrega que esto no es solo un mensaje para los vecinos del sur, sino en general es para la ciudad de Madrid. Por otro lado, se ha anunciado que la ciudad de Madrid cerrará desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana los más de 3.000 parques y jardines de toda la capital a partir del 1 de septiembre, una medida para evitar más propagaciones del coronavirus ante los nuevos repuntes de la región. Pues es el cierre de parques infantiles, de todos los parques, perdón, de todos los parques y jardines, no los parques infantiles todavía, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. De esa manera vamos a evitar concentraciones como las que todos estamos viendo que se están produciendo, en las que todos sabemos fehacientemente que se están produciendo contagios. Otras medidas aprobadas hoy ha sido la puesta en marcha de una campaña informativa a través de Voluntarios por Madrid y Protección Civil, y además el adelanto del cierre de las piscinas municipales de verano al 1 de septiembre.